Impulsaré una administración por resultados afirma Gaudiano en Canacintra, Villahermosa, Tabasco, a 4 de diciembre de 2015. Sostiene reunión de trabajo el presidente municipal electo de centro con los miembros de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Delegación Tabasco. Al reunirse Gerardo Gaudiano Rovirosa con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Delegación Tabasco, refrendó su compromiso de simplificar los trámites y procedimientos administrativos en el Ayuntamiento de Centro, de promover una administración por resultados y de trabajar con transparencia en el manejo de los recursos públicos. El alcalde electo de centro recordó que según datos de la encuesta de entorno empresarial sobre los principales problemas que afectan a las empresas, se destaca que la relación con dependencias de gobierno constituye el 45% de los obstáculos que impiden la recuperación de sus unidades productivas, incluso, dijo, más arriba que los problemas de mercado con un 34% o con un 21% de industriales quienes reconocen algunas insuficiencias al interior de sus empresas. En la reunión de trabajo Gaudiano Rovirosa escuchó a los industriales organizados tabasqueños quienes le plantearon distintos problemas que afectan al sector industrial, entre ellos la pérdida de empleos debido a la complicada situación económica a nivel nacional y por los recortes en el sector energético y de Pemex, así como la trantología excesiva y los problemas de inseguridad que padecen al igual que la sociedad en su conjunto. En el evento acudió el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Tabasco, José Antonio Gurelo, entre otros destacados empresarios tabasqueños.